¿Y Hyuna y Dawn negaron que nuevamente están saliendo? Hyuna asistió a un evento de Christian Lobutin y comenzó a difundirse el rumor de que ella estaba saliendo nuevamente con Dawn, por lo que sus agentes negaron este rumor. A través de un representante de Hyuna se dio a conocer que ella y Dawn aún se reúnen como amigos y han salido a varias comidas juntos pero no han regresado como pareja. Muchos esperaban que Hyuna y Dawn estuvieran saliendo de nuevo, en especial después de que ambos borraron los Instagrams de comunicados que hablaban de su ruptura. Muchos sospechan porque después de que la cantante asistiera a un evento de Christian Lobutin, descubrieron que la cantante tiene un nuevo piercing en los labios. Este piercing en medio de su labio inferior es idéntico a uno que tiene Dawn. Por esto muchos sospecharon que estaba usando piercings de pareja. ¿Y hay rumores de que G-Dragon está saliendo con la nieta de un CEO? Hace días G-Dragon estuvo en el concierto de Streetman Fighter para mostrar apoyo por su amiga de YGX. Muchos vieron al idol tomando fotos y videos del cantante disfrutando del concierto, pero ahora se cree que estuvo con una chica por una foto que circula en portales chinos. Muchos piensan que está saliendo con ella. Los rumores tomaron fuerza después de que la nieta del CEO de Shinsegai compartió una foto de las dos manos sosteniendo light sticks para apoyar a YGX. En la foto se puede ver una mano de un tatuaje de una cara feliz muy similar a la de G-Dragon, por lo que muchos sospechan que estuvieron juntos en el concierto. Un representante de la tienda departamental de Shinsegai dio un comunicado oficial sobre los rumores que involucran a la nieta del presidente de la tienda, asegurando que son noticias falsas y especulativas, pidiendo que detengan los rumores falsos. La posible relación entre ambos causó más controversia por la diferencia de edad de ambos, mientras que G-Dragon es de 1988, se cree que la nieta del CEO nació en 2002. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Y RuneBTS tendrá su último capítulo con Jin? Hace horas se estrenó la segunda parte de RuneBTS Next Top Genius, aunque muchos fans pensaban que este sería el último episodio con Jin, enloquecieron al saber que queda otro. Al final, Junkook aseguró a la cámara que con este capítulo de RuneBTS llegando a su fin, pero después, al instante, fue interrumpido por Jin, que aclaró que queda otro episodio, seguido por Suga, que afirmó que aún hay más rumores. Hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno del último capítulo de RuneBTS, pero muchos fans esperan a que lleguen en la próxima semana. Este capítulo sería el último del grupo entero antes de comenzar su servicio. Y Jet to Coming Cinemas, precios y todo lo que tienes que saber. Cinépolis será el cine encargado de traer Jet to Coming Cinemas a México. Las salas de cine de esta cadena de diferentes ciudades del país tendrán disponible esta proyección de BTS. La preventa de boletos inicia el próximo 10 de enero del 2023, a las 6 p.m. hora del Centro de México, y estará disponible en salas VIP y tradicionales. El rango de precios de los boletos aún no ha sido revelado, pero con la experiencia de eventos anteriores similares a este, es decir, con las proyecciones anteriores de BTS en el cine, podemos decir que los boletos costarán de $250 a $300 pesos mexicanos. Así que no olvides que mañana puedes empezar a comprar tus entradas para ver a BTS. La lista de ciudades no ha sido revelada, pero estamos seguros de que será en todos los lugares donde anteriormente habían habido proyecciones de BTS. Hay cuatro fechas en las cuales podremos ver Jet to Coming Cinemas de BTS en México, el 1, 2, 3 y 4 de febrero. Habrá funciones disponibles en diferentes horarios para que todo ARMY pueda disfrutar de esta gran proyección. Aunque recordemos que aún queda casi un mes para este evento, pero el tiempo se pasa volando. Y ARMY se emociona al ver a BTS bailar con Jennie supuestamente de Blackpink. Uno de los puntos clave que causó euforia entre las ARMY pasó a finales del año pasado en una de las ceremonias de premios más esperadas del K-pop, y sus fieles fans no solo reconocieron a varios artistas de este género, sino que se vio a B y Jennie bailando juntos. Específicamente, el famoso grupo femenil se estaba presentando cuando B de BTS empezó a corear la presentación de las talentosas chicas, mientras lanzaba unas cuantas miradas a Jennie y se sabía la coreografía. En el video que se ha hecho viral en redes, se pudo observar que si bien ellos no estaban bailando el uno cerca del otro, B era gran fan de Blackpink, tanto como para interpretar desde su asiento los movimientos de Jennie. Del mismo modo, se dice que esta no es la única canción de B que se sabe de Blackpink, pues se lo ha visto coreando otras canciones de la girl band, razón por la que se sigue creyendo que en realidad sí podría estar en una relación con Jennie. Y él ha confesado abiertamente que nunca ha tenido novia. ¿Pero tú qué opinas? Y Van Chan de Stray Kids revela sus planes para el 2023, que incluyen supuestamente un matrimonio e hijos. ¿Será que es para este año o será que es para después? El idol ha revelado sus planes. Él es el líder de Stray Kids y dio a conocer sus deseos en una transmisión en vivo en TikTok. Sus compañeros desconocían sus intenciones y fue también una grata sorpresa para ellos, pero Van Chan los desilusionó repentinamente al contar la verdadera situación. Al parecer, el también compositor se dejó llevar por un filtro de TikTok, el cual revelaba supuestamente sus predicciones para el año 2023 a través de una ruleta, donde aleatoriamente elegía un deseo para él. Su predicción era que iba a contraer matrimonio, y ante esto, el mismo cantante se sorprendió. Acto seguido, la ruleta les dejó saber que iba a tener hijos, lo que provocó risas del cantante y admitió que no necesitaba ser padre nuevamente, pues con sus siete hijos, los miembros de Stray Kids eran suficientes. Ay, ya me había espantado. En 2003. Y B le dedicó un baile a Jenny, aunque nunca se confirmó el noviazgo de ambos, muchos aún tratan de pensar que sí están. Los Army Blink no pueden evitar aceptar que entre ellos pasa algo, y así quedó en video. En una oportunidad, el integrante de BTS le demostró el cariño que siente por Jenny, y le dedicó un baile a la cantante mientras se presentaba con Blackpink en el escenario. El cantante fue captado coreando y recreando la coreografía de la gear band durante su performance, algo que sin duda enloqueció Army, y que quedó grabado en distintos videos. B demostró en reiteradas ocasiones que se sabe todas las canciones de Blackpink, ya que han sido varias las oportunidades en las que se ha visto al idol bailar los temas del popular grupo femenino de K-pop.